¿Qué es el alcoholismo? Piensa Uno de los efectos del alcoholismo es que la mayor parte de nosotros tiende a reaccionar ante todo lo que ve, percibiendo a menudo pequeños incidentes como crisis serias. En vez de decidir actuar en nombre propio, dejamos que las acciones y las exigencias de otras personas dicten lo que hacemos, demostrando así poco respeto por nuestros intereses. Como resultado, nos sentimos víctimas a merced de cualquier dificultad que la vida nos ponga en el camino. Este lema nos recuerda que en lugar de reaccionar automáticamente a cualquier provocación, pedido o exigencia, podemos pensar antes de actuar. Decidiendo lo que más se ajusta a nuestros intereses. Algunos nos sorprendemos al descubrir que piensa es un lema. Después de todo, muchos de nuestros mejores pensamientos nos crearon grandes dificultades. La diferencia hoy es que nuestra manera de pensar ha cambiado. Tratamos de no perder tiempo planeando la manera de hacer cambiar a otros o preocupándonos por cosas sobre las que no tenemos control. En lugar de ello, aprendemos a utilizar nuestras mentes para lograr los máximos beneficios. Pensamos en la parte que nos corresponde en la creación de nuestra propia felicidad o dolor y en lo que podemos hacer para mejorar nuestras vidas y nuestras relaciones con otros. Pensamos en los 12 pasos e intentamos aplicarlos a nuestras circunstancias específicas. Pensamos en cómo incluir a nuestro poder superior en nuestras vidas diarias. Ya no estamos atrapados en la manera de pensar distorsionada y autodestructiva del pasado. Con la ayuda de Alanón, aprendemos a aprovechar nuestros pensamientos de modo productivo.